Bienvenidos queridos hermanos, como siempre deseo y oro a Dios que la paz de Cristo reine en su corazón y reine en su familia y también oro al Señor que todos nosotros estemos creciendo no sólo en el conocimiento, en el aprendizaje, sino que estemos creciendo en la pasión y el hambre por la presencia de Dios. Hoy vamos a tener un programa donde la presencia de Dios es el centro, como debe ser siempre en la vida de todos nosotros los creyentes. Bueno, estamos hablando del templo. Se recordará usted que ayer platicamos un poquito de que Dios escogió lugar y por supuesto lo vimos en la palabra. Después vimos que Dios le dijo a Moisés, perdón, discúlpeme, a Abraham que llevara a sacrificar a su hijo Isaac, ahí a la región de Moria, en el monte que él le mostraría y le mostró un monte en particular. Luego vimos que pasados los años, muchos años, mil, David tiene necesidad de ofrecer sacrificios a Dios y Dios le indica un lugar y le dice anda a la era de Ornán el Jebuseo. Hablamos un poquito de que es una era, no? Es una pieza de terreno. Él fue y la compró. La compró por precio, y ofreció sacrificio a Dios y tuvo una profecía a David y se dio cuenta y dijo esta es la casa del Señor Dios y el lugar de los holocaustos de Israel. Eso es monumental, es formidable para que nosotros entendamos, no? Porque eso es una profecía, no solo para el momento de David, para el sacrificio que ofreció ese día. Paró la mortandad, recuerda usted, el ángel del Señor tomó su espada y la enfundó y se acabó la mortandad en el pueblo, que era el propósito inicial y primordial, por supuesto, para David. Parar la mortandad, ofrecer el sacrificio a Dios. Pero le salió algo mucho más grande, como siempre, que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que podemos imaginar, pensar o creer. Entonces, le dijo que ese era el lugar. David lo entendió. Este es el lugar de la casa del Señor Dios y del holocausto de Israel. Bueno, luego compra la era, como ya lo platicamos, y ahí, ya fuimos también a segunda de crónicas 3.1, allí empieza a construir el templo Salomón. No necesito repetir que el Señor dijo que no lo haría David, sino que lo haría Salomón. Y Dios dijo dentro del pacto que establecería el reino de Salomón para siempre. Esto es algo maravilloso y un día, quizás no hoy, debiéramos nosotros concentrarnos en la oración de agradecimiento del rey David cuando le fue dada esta palabra. Debe haberse, debe haber habido seguramente algún sentimiento aquí de dolor de que yo no puedo hacer la casa. Pero en lugar de eso, dice Dios, que va a establecer mi trono para siempre y que mi hijo me va a reinar y que establecerá su trono. Esto es algo maravilloso, que llega, por supuesto, como usted lo sabe, hasta el Señor Jesucristo. Pero también deberíamos estudiar otro tema que es tan complicado. ¿Cómo es que este hombre, el más sabio de la tierra, Salomón, terminó como terminó? Esto también lo deberíamos ver porque acuérdese que al final del día lo que estamos haciendo nosotros es estudiar la palabra con un solo objetivo, la santidad. Que cada uno de nosotros mejore en su relación, en su pureza, en su nivel de entrega, en su nivel de santidad, en su nivel de rendición hacia Dios. Que despojemos de todo, del ego, del yo, de los deseos, de todo y dejemos a Cristo en el centro de nuestras vidas. Y que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el propósito. Al final, ese es el propósito. El camino de las señales mesiánicas y ahora que estamos hablando de los templos y que vamos a hablar de Apocalipsis, etcétera, ese es un hilo conductor. Pero el otro es el verdaderamente importante. ¿Cómo le respondemos a Dios de esto que estamos nosotros aprendiendo? Y a mí me interesaría, sobremanera, que esto que aprendemos no sea intelectual, sino que entre al corazón. Por eso le insisto en los tipos y en los símbolos. Porque es bonito saber las cosas y escuchar la historia. Pero es mucho mejor darse cuenta que la providencia divina ha estado presente en todas las palabras y versículos de la Biblia. Mire, mire lo de ayer. ¿Se da cuenta usted el Salmo 119 en forma de acróstico, una poesía y que usa todo el alfabeto hebreo? Es una cosa maravillosa. Entonces, a mí me produce un gozo inmenso ir a la palabra, pero no solo para aprender intelectualmente, sino para que nos modifique el corazón. El corazón y la conducta y sobre todo nuestro nivel de relación con el Espíritu Santo y con Dios. Pero bueno, regresemos. Voy a tomarlo donde lo dejé ayer. Transcurrieron más o menos mil años de la mención de la tierra de Moriah a Abram y luego del reinado de David. Cuando David descansa de sus batallas, quiere construir casa a Jehová. Ustedes recordarán que al principio Natán le dice, haz todo lo que te venga a la mano porque Dios está contigo. Pero posteriormente Dios habla al profeta, lo corrige y le hace regresar a David para rectificar. No serás tú quien construirá casa, sino tu hijo Salomón a quien establecerá en su trono para siempre. Esto es Segunda de Samuel, capítulo número 7, verso 12. Seguramente también recuerdan ustedes cómo Adonías, el hermano de Salomón, intentó usurpar el reinado y robárselo a Salomón. Duró muy poco esto porque entonces fue Betsabé y fueron los jefes y sacerdotes de David a decírselo. Entonces David ungeó a Salomón. Duró poco, pero es notable porque siempre va el diablo a tratar de discutirnos el llamado. Siempre va a tratar de discutirnos el propósito, de separarnos del propósito divino. Todos encontramos obstáculos todas las veces y a veces estamos cansados y entonces no damos la lucha, no damos la batalla. En guatemalteco, en lenguaje coloquial, esto se llama tirar la toalla. Bueno, yo lo insto a usted que no lo haga nunca. Tome fuerzas, asiente usted su fe en la palabra de Dios y luche por lo que es suyo y no lo suelte porque eso es lo que pasó y se cumplió la palabra de Dios y Adonías se quedó a un lado y Salomón tomó el reinado tal y como Dios lo había dicho. Así que Dios ya ha dicho que tiene planes de bien y no de mal para usted y para mí. Planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Así que tome la palabra de Dios, créala por cada bendición, por sanidad divina, por salud divina, por la salvación de sus seres queridos, por el cumplimiento de ese pacto de santidad. Tome la palabra, créala. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios maravilloso. Es un Dios de fe, un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de milagros. Sé que le estoy hablando a muchos el día de hoy que a lo mejor bajaron su nivel en la fe o están preocupados. Es natural. Hay una tragedia aquí afuera, una pandemia mundial. Es natural que nos asustemos. Mire, a lo mejor y sígueme consejo. Yo dejé de oír noticias y todos esos correos electrónicos que me entran y todos los videítos que me mandan. No, 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 no. Es odioso eso. Me drena mi fe. Yo prefiero orar. Prefiero ponerme contento, leer la palabra de Dios y confiar en Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero si está escrito, pero la palabra de Dios permanecerá. Pero bueno, mejor regreso a mi tema. Entonces, ya fuimos nosotros a ver la construcción del templo de Salomón. Ahí vamos ahora. Tenemos la localización exacta en el Monte Moriá. Eso ya lo sabemos, ¿no? De acuerdo a la elección divina. El Señor lo escogió. Y tenemos la fecha de construcción del templo. El templo que se llama el templo de Salomón. Esto lo encontramos en primera, en el primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 1 y después verso 37 y 38. Primer libro de los Reyes, capítulo 6. Yo se lo voy a decir así, a lo rápido. El año 859 a.C. También sabemos que la construcción del templo duró siete años exactos. Otra cosa es que todo es divino, ¿verdad? Todo es maravilloso, todo es extraordinario y sobrenatural. La finalización de la construcción y las celebraciones se narran con detalle en el segundo libro de Crónicas, capítulos 5, 6 y 7. Yo quisiera leerlo en un momento. Voy a terminar el mensaje y luego voy a leerlo. Porque el templo, yo no sé si me va a dar tiempo hoy o en el próximo programa, el templo se convierte otra vez como el árbol del conocimiento del bien y del mal. El templo está para bendición, pero también está para maldición. Otra vez como de Deuteronomio 28. Si hicieras esto y te fueras detrás de los mandatos de Jehová, vienen todas estas bendiciones. Pero si te fueras detrás de los ídolos, vienen todas estas maldiciones. Entonces, el templo tiene otra vez esa misma función de separar a los que obedecen de los que no obedecen. Déjeme terminar y luego yo quiero leer entonces Segunda Crónicas, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Especial atención al capítulo 7, que enfatiza lo que estoy diciendo, la bendición y maldición. Y por supuesto, en Segunda Crónicas 7, 14, le voy a leer ese casi que es un himno para todos los intercesores, para clamarle a Dios siempre con confianza de que Dios nos oirá si nos apartamos de los malos caminos y si nos arrepentimos de nuestros pecados. Otra vez, el pacto de santidad. Pero bueno, déjeme seguir. Cuando Salomón lo hace, construye el templo, yo quiero enfatizar que este es el momento más grande. Este es el apogeo. Este es el clímax. Este es el momento cumbre del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Fíjese usted, Dios ha cumplido su promesa. Dios los ha sacado de la esclavitud de Egipto como lo dijo. Dios los ha conducido y les ha dado la tierra como se lo prometió a Abraham, se lo confirmó a Isaac, a Jacob, lo profetizó Moisés. Es decir, la palabra de Dios se cumplió y nos trajo a nuestra tierra. Y nos dio un rey que se llama David que estableció su reino y no solo estableció su reino, estableció la ciudad. Y no sé si lo saben o lo intuyen. Ahora tenemos una tierra perfecta de parte de Dios donde Salomón construye el templo. Ya no andará Dios en el tabernáculo como lo hizo con nosotros en el desierto, sino que morará en una casa que le construiremos todos con esfuerzo, con amor, con dedicación. Una casa para el Señor. Este es el momento cumbre, pero todavía hay uno mejor, todavía hay uno mejor. Entonces, repito, Dios cumplió su promesa, le sacó de la esclavitud, les dio la tierra de la promesa, los ha establecido como un pueblo, los ha establecido como un rey, les dio un reino y ahora llega el momento cumbre, el momento más grande que puede suceder. Nos muestra la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo número 1 al 3. Se lo voy a leer. Dice, y cuando Salomón terminó de orar, esta es la celebración, esta es la fiesta, esta es la culminación de la obra. Dice, y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los hijos de Israel vieron descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa. Se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Segunda de Crónicas 7, 1 al 3. Este es el momento cumbre. Todo lo anterior es maravilloso, pero ahora desciende fuego del cielo y desciende la gloria de Dios igual que descendía en el tabernáculo de reunión, el tabernáculo de Moisés. Y esa gloria bajaba y se posaba en medio de los querubines sobre el arca y sobre el propiciatorio en el arca del pacto. Esto mismo ahora sucede delante de todos en el templo. La expresión en hebreo es una expresión maravillosa. Es la gloria de la presencia manifiesta de Dios. Usted está pensando en Shekaina. Sí, está en lo correcto. La manifestación de la gloria de Dios. Pero aquí hay una expresión maravillosa. Kabod Adonai, la gloria de la presencia de Dios. Es Dios presente. Y mire qué lindo porque dice Kabod Adonai. Adonai, el Señor, por supuesto, ¿verdad? Kabod la gloria, la presencia, la gloria de Dios. Seguramente que usted se recuerda también en un momento en la vida de David, del reinado de David, cuando los filisteos, perdón, de Saúl y después de David, cuando los filisteos se llevaron el arca. En los tiempos de Elí, el sumo sacerdote y sus hijos, Ofne y Finés, y los filisteos se llevaron el arca y los dos hijos de Elí murieron. Luego le traen la noticia a Elí. Elí se cae y se muere también. Y la nuera del sacerdote de Elí estaba embarazada y va a dar a luz y se le precipitó la criatura y nació. ¿Y cómo le puso ella a la criatura? Y Kabod, que quiere decir la gloria fue traspuesta. Bueno, pues aquí mire, este momento en el templo es precisamente la expresión Kabod Adonai. Kabod Adonai. La gloria manifiesta de Dios descendió en ese templo de Salomón. Esto nada más es un pequeño atisbo, una muestrecita, de la gloria mesiánica. El Señor habitando con su pueblo en el reino milenial, y luego dice la palabra, reinando con la esposa después de las bodas del Cordero, por los siglos de los siglos. Mire, si usted toma conciencia de algo y si yo tengo la capacidad de transmitírselo, que por cierto es mi oración continua a tratar, a mí no me importa el estar diciendo cosas como que sonaran bien. Yo lo que quiero realmente es sembrar una semilla en su corazón. Entonces, a ver si usted se va dando cuenta que todo el plan de Dios habla del Mesías. Toda la palabra de Dios. Es que no importa si Abraham va a ofrecer a Isaac y aparece el Cordero que Dios entregó. Mire, tipo de que es. O la gloria en el tabernáculo, o la gloria en el templo. Fíjese usted que este templo está hecho con los planos que le dio David a Salomón, pero también está hecho con los planos del tabernáculo de reunión. Y ese tabernáculo de reunión, no vaya usted a creer que son planos como los de un edificio. Es verdaderamente el plan. No es el plano, el plan de Dios. Y Dios se llevó a Moisés al monte y dice que le enseñó ahí. Y le dijo, haz el tabernáculo conforme al modelo que te enseñé en el templo. Pero no es solo el modelo del edificio, cuánto de largo, cuánto de ancho. No, no, no. Es el modelo de la vida del reino de Dios. Si el Señor me permite un día, vamos a comenzar a hablar de las dimensiones. Hay muchas dimensiones. En algunos casos se les llama dimensiones, en otro caso se le llama reinos, en otro caso se le llama cielos. En el libro de Enoch, que no es un libro canónico, no está en la Biblia, pero existe. En el libro de Enoch se habla de diez diferentes cielos. Y se habla de dónde habita Dios en el séptimo. Y también se habla del tercero, donde tiene presas, presas en prisiones de oscuridad a los demonios. Hay mucho más, mucho más en la palabra de Dios de lo que solo está a la vista. A ver si paso por unos versículos, dependiendo de cuánto tiempo tenga, en Segunda de Crónicas, capítulos 5, 6 y 7. Veamos. No creo que me dé tiempo para todo, pero déjenme ir. Segunda de Crónicas, como que voy a tener que ir a la rápida, pero usted en su casa se puede quedar con su familia viéndolo. Dice entonces, en el capítulo 5, Segunda de Crónicas, así fue terminada toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y todos los utensilios, y lo puso en los tesoros de la casa de Dios. Entonces, Salomón se reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel, para subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sion, y se reunieron, fíjese qué interesante, porque aquí nos da un sinónimo otra vez, de la ciudad de David que es Sion. Esto es bien importante, porque cada vez que usted lea de Sion, usted sabe que es la ciudad de David, y cuando usted sepa que es la ciudad de David, usted sabe de qué lugar de tierra estamos hablando. Y se reunieron ante el rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca, y llevaron el arca y la tienda de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Los sacerdotes levitas los llevaron, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida con él delante del arca, sacrificaban tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni enumerar. Los sacerdotes trabajaron el arca del pacto del Señor a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo bajo las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima. Pero las barras eran tan largas que los extremos de las barras del arca se podían ver delante del santuario interior, mas no se podían ver desde afuera, y ahí están hasta hoy. En el arca no había más que dos tablas que Moisés puso ahí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, Uy, se me corrió, perdóneme, se me corrió, ¿dónde voy? Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, porque todos los sacerdotes que estaban presentes se habían santificado sin tener en cuenta las clases. Todos los levitas, cantores, asafe, manje, dutum, y sus hijos y sus parientes, vestidos de lino fino, con címbalos, arpas y liras, estaban de pie al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa, la casa del Señor, se llenó de una nube y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa. Entonces Salomón dijo, Después el rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel estaba de pie y dijo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David y por su mano ha cumplido cuanto dijo, Desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no escogí ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel en la cual edificar una casa para que estuviera ahí mi nombre, ni escogí a hombre alguno por príncipe sobre mi pueblo Israel, mas escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera ahí y escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Y mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David, Por cuanto tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que te nacerá, Él edificará la casa a mi nombre. Ahora el Señor ha cumplido la palabra que había dicho, Pues yo me he levantado en lugar de mi padre David y me he sentado en el trono de Israel como el Señor prometió, y he edificado la casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Y he puesto ahí el arca en la cual está el pacto que el Señor hizo con los hijos de Israel. Yo oro a Dios que me dio oportunidad de compartir con ustedes el significado de las tablas de la ley. Claro, no el significado de las tablas, ni el significado de los mandamientos, el significado del pacto que Dios hizo con los seres humanos. Qué importante es. Voy a continuar. Segunda crónica, capítulo 6, versículo 12. Entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió las manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo, cinco codos de ancho y tres codos de alto, y lo había puesto en medio del atrio. Se puso sobre él, se hincó de rodillas en presencia de toda la asamblea de Israel y extendiendo las manos al cielo dijo, Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú ni en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano como sucede hoy. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, No te faltará quien se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden sus caminos para andar en mi ley como tú has andado delante de mí. Ahora, pues, oh Señor, Dios de Israel, que se cumpla la palabra que hablaste a tu siervo David. Pero, ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? Aquí los cielos y los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo te he edificado. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica. Oh Señor mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace delante de ti. Que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre esta casa, sobre el lugar del cual has dicho que pondrías ahí tu nombre, para que oigas la oración que tu siervo hará desde este lugar. Y escucha las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos. Escucha y perdona. Si alguno peca contra su prójimo y se le exige juramento y viene y jura delante de tu altar en esta casa, escucha tú desde los cielos. Obra y juzga a tus siervos, castigando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Y si tu pueblo Israel es derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, y se vuelven a ti y confiesan tu nombre, y oran y hacen súplica delante de ti en esta casa, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, y oren hacia este lugar y confiesen tu nombre, y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar y envía lluvia sobre su tierra, la que diste a tu pueblo por heredada. Si hay hambre en la tierra y si hay pestilencia, si hay tizón o añublo, langosta o saltamontes, si sus enemigos los sitian en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga o cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual su aflicción y su dolor y extendiendo sus manos hacia esta casa, escucha tú, Señor, desde los cielos, en lugar de tu morada, y perdona y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoce su corazón, porque sólo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días, que vivan sobre la faz de la tierra que diste a nuestros padres. También en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, cuando ellos vengan a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Cuando salga tu pueblo a la batalla contra sus enemigos, por cualquier camino que los envíes, y oren a ti vueltos hacia esta ciudad que has escogido, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, escucha desde los cielos su oración y su súplica, y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estés airado contra ellos y los entregues delante del enemigo, y estos los lleven cautivos a una tierra lejana o cercana, si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, y se arrepienten y te suplican en la tierra de su cautiverio, diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, y hemos obrado perversamente, si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, en la tierra de su cautiverio, a donde hayan sido llevados cautivos, y oran vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu morada su oración y sus súplicas, hazles justicia y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Ahora, oh Dios mío, te ruego que tus ojos estén abiertos, y tus oídos atentos a la oración elevada en este lugar. Ahora, pues, levántate, oh Señor, hacia tu reposo, tú y el arca de tu poder, que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se revistan de salvación, y tus santos se regocijen en lo que es bueno. Oh Señor Dios, no rechaces el rostro de tu ungido, acuérdate de tus misericordias, para con tu siervo, David. Este fue el capítulo 5 y 6 del segundo libro de las crónicas. Voy a dejar el 7 para nuestro próximo programa y vamos a avanzar, vamos a terminar con el templo de Salomón y vamos a comenzar con la reconstrucción del tiempo, del templo, perdón, en el tiempo de Zorobabel, y también vamos a hablar de Esdras, de Josué, de Neimías, y ya llegaremos al templo de Herodes, que es donde nuestro Señor Jesucristo literalmente estuvo. Por hoy, que Dios le bendiga. Gracias.